Ya. Listo. Entonces, aquí necesitamos el el LM35. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Nada más. Tierra, ¿no? Entonces, esta partecita se hace así. Fíjense. Entonces, el LM35 aquí, a la 0, ¿no? Ya. Entonces, un poquito no va esto, ¿no? 27, VL, ¿no? Ya, chévere. Entonces, aquí Input, ¿no? Input. Ya, eso es lo que hemos puesto, ¿no? Input. Botón derecho. Protect clockwise. Ya, ustedes lo tienen con todo y... No, no lo tienen. Ya. Después, aquí conectamos este. Aquí vamos a conectar a la 0. ¿Qué más, no? Ya, un ground aquí. Ground. Ya está. Entonces, ¿qué más necesitamos? Esto, ¿no? Aquí, miren, fíjense, ¿no? Aquí. Para colocar esa partecita aquí, DC line, aquí DC corriente continua. ¿Ya? Pero este, ¿cuánto está? 5 voltios. Vamos a ver, pues, si no, ¿no? Mmm, voltaje. 5 vamos a poner, ¿ya? Ok. Ya está. Ya. Entonces, repito. Entonces, esto sacamos de los... De los componentes, ¿no? El LM35, ¿no? Tierra, este Input, a ver, ¿no? Ya, no se acuerdan, no hemos hecho muchos ejercicios, ¿no? Entonces, este Input, este de aquí, ¿no? Aquí, Input, ¿no? Eso, ¿no? A ver, aquí en el aire lo voy a volver a hacer, ¿ya? Input, ahí. Input. Botón derecho, Rotate Clovewise. Ahí está, ¿no? Después, ¿qué más? Eso de aquí, el voltaje, ¿no? Hay que darle el voltaje, ¿no? Eso hicimos el primer ejercicio, ¿se acuerdan? Pero eso era con una señal de seno, ¿no? En cambio, aquí necesito uno continuo, pero aquí no va... O sí, ¿no? Aquí, aquí está. Bueno, seno, pulse, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para sus proyectos, acostúmbrense a hacer esto, dice... Ahí, ¿no? ¡Bah! Listo, conectados. Ya, a ver, les explico otra vez. No había estado grabando, para que tengan video, ¿ya? Entonces, a ver, aquí está, ¿no? Ya le hemos armado. Estas conexióncitas, ¿no? ¿Dónde se obtienen? Otra vez, ¿no? Ya eso lo hemos hecho en el antes, ¿no? A ver, aquí, input, y aquí está, con este input, y después, aquí, ¿no? Este, generator mode, DC, aquí. Este es DC. Y le hemos puesto 5 voltios. Ya está. Después, este de aquí, esta cosita de aquí, ¿dónde sale? Ya bueno, es la conexión, pero aquí, input, power, ¿no? Este es un input, power. Esto de aquí. Los que no se acuerdan, esta parte de aquí, ground, ¿no? Input, ground, ¿no? Igual de aquí, input, ground. Ya está. Y todo lo demás, a ver, vamos a revisar, conexión, aprovecharemos para revisar el conexión, lado. Ya, el, al, el power al 2, el BSS a, a tierra, el 3 a tierra, 5 a tierra, perfecto. El 12 al, 4, ¿no? 12 al 4, 11 al 6, está bien. Ya, después, en, el 5 al 11, 5 al 11, aquí está, ¿no? 5 al 11, 4 al, al 12, 3 al 13, y el 2 al, de 7, al 14. Ya está bien, ¿no? Entonces, esta cosa, el virtual terminal, ¿no? Que es la, la novedad aquí, aquí, ¿no? En, instruments, instruments, virtual terminal. No es un osciloscopio, ¿no? Parece osciloscopio, es un virtual terminal. ¿Ya? Entonces, ahí, el TX del Arduino, tiene que estar al RX, y el RX al TX. listo, listo, ¿no? Ya, ya está nuestro conexionado, a ver, vamos a avanzar. También se lo voy a subir al aula, ¿ya? Si es que, no, si es que a alguien, le está fallando, a veces, pues, la vista falla, ¿no? Aquí, en estos conexionaditos, ¿no? Vamos repasando, esto va a la cero, este es un input, ¿no? Aquí hay otro, ahí, caracho, aquí hay otro input. Entonces, a ver, ¿para qué se utiliza este, este tipo de, de cosas, ¿no? Como lo habíamos visto aquí, este es, este, para granjas, pues, ¿no? Principalmente para, para tomar decisiones, ¿no? Este, a ver, a su, transferencia de calor, puede ser, ¿no? Los ingenieros químicos, le llaman transferencia de calor. A ver aquí, ¿no? No. Ya, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama? Incubadoras, ¿no? Incubadoras. Ya, de huevos puede ser, ¿no? El laboratorio. Ya, aquí, por ejemplo, estas cositas, ¿no? Entonces, le pones una temperatura permanente, mejor dicho, una temperatura constante, ¿no? Entonces, ahí el, el sensor de temperatura va a decir, pues, no se está pasando, se está subiendo mucho, entonces, este, tenemos que activar un ventilador, ¿no? Ya también está bajando mucho, entonces tenemos que activar un hornilla, ¿no? Y así, entonces, por ejemplo, los experimentos para los ingenieros químicos, dice 25 grados centígrados, este, 25 grados centígrados, este, de temperatura constante, dice. ¿Ya? Así es, 25 de temperatura, no dice 25.5 ni 24, entonces, hay que asegurar que sea 25 grados, este, constante, ¿no? Entonces, eso utiliza, ¿no? Entonces, las fábricas, también les he dicho, ¿no? para lo que es pollitos, ¿no? Entonces, este, la industria avícola, también se utilizan estas cosas, ¿no? Los pollitos, en determinadas, ¿no? En determinados climas, bueno, los pollitos todavía, ¿no? Pueden aguantar, ¿no? Los pavitos, ¿no? En el clima puneño, por ejemplo, ¿no? No es, va a ser, va a ser complicado, ¿ya? Entonces, igual, pues, esa es la idea, ¿no? Entonces, sobre este señorcito, sobre este sensor de temperatura que está conectado al A0, en su momento, pues, vamos a ver cómo, cómo, este, ¿no? A activar un motor, o activar un fan, si está muy, muy, muy baja la temperatura, ¿no? Listo. A ver, entonces, el código está aquí, ¿dónde estás? Ya, aquí, ¿no? Vamos a repasar el código, ¿no? Entonces, del anterior, pues, ¿no? Liquid Crystal, estoy grabando así, ¿no? Sí, estoy grabando. Ya, entonces, Liquid Crystal, la Null of Pin, es igual a A0, Flow, Ate, etc., ¿no? Las temperaturas en grados centígrados, Fahrenheit, etc. La Serial Begin es el 9600, ya les he dicho, este de aquí, ¿no? Es el Serial, el Monitor Serial, ¿no? Ya, entonces, ahí también podemos, este, hacer lecturas, ¿no? Ya vamos a ver en su momento, ¿ya dónde está? Entonces, LCD Begin, ¿no? Ya, entonces, inicializamos el LCD, la pantalla, entonces, Temp Digital es Analog Read, Analog Ping, es el 0, ¿no? Analog Ping es el A0, ¿ya? Entonces, convertimos temperatura en centígrados, en Fahrenheit, ¿no? En Clear, vamos a poner el cursor en 0.0, ponemos Temp, ¿no? Este, temperatura, el cursor en 6.0, y vamos a imprimir la temperatura, ¿no? Ya está, y un delay de 10, ¿no? 10 milisegundos, ¿no? Entonces, al copiar del PDF, hay que, hay que, hay que cambiar, pues, miren, estas comillitas, ¿no? Esas comillas echadas, ¿ya? Pues, aquí, comillas así, para bajito nomás, ¿no? Estas comillas, hay que cambiar esas comillas, ¿ya? de aquí ya lo tengo copiado del código fuente, voy a compilar, y aquí está el hexadecimal, ¿no? Caracho. Ya, control C, me voy al Proteus, doble clic sobre este señorcito, aquí ya está copiado, ¿no? Control V ya hizo, ¿no? Sketchium, aquí está, ¿no? Copiado del hexadecimal, ok, y ahí está. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda hacer? Solamente, ver los resultados, ¿no? Entonces, compilamos. Ya, el Virtual Term, ah, ahí está, ¿no? Este Virtual Terminal es de este serial, ¿ya? De este serial. También se pueden leer, eso haremos la siguiente clase, bueno, ahora todas las segundas clases vamos a hacer arruino, ¿no? Ejercicios arruino, ¿ya? La primera clase, bueno, teoría, y la otra es arruino, ¿no? Temperatura. Entonces, aquí, 16, ¿no? Subimos a ver aquí, 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 ¿no? En este. Ahí está, ¿no? 17.8, ahí está, 19, ya ha llegado, ¿no? Claro, eso sería en un ambiente normal, pues, ¿no? De que dar la temperatura, pero que aquí, simulación, te tiene que dar tú, Pues, ¿no? Haciendo clics, puedes subir o bajar la temperatura, ¿no? Ahí estoy bajando la temperatura, ya está en 18, ¿no? 19.4, ahí está, 18, se refleja en el SD, en el LCD, se refleja, en el LCD, y se refleja en el, en el virtual table. ¡Gracias!